El hombre de apellido Cepeda se sometió a un proceso abreviado y deberá enfrentar 25 años de prisión por la muerte de un joven de 19 años de edad. Enlazamos ahora con nuestra compañera periodista Maricruz Brenes para que ella nos informe al respecto. Adelante Maricruz, nuevamente un gusto saludarla. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Como lo veíamos en titulares, el imputado en el caso de Keylor Eli Gamboa se somete a un proceso abreviado. Vamos a ver toda la información en la siguiente nota. El imputado por la muerte de Keylor Eli Gamboa Muñoz se sometió a un proceso abreviado la mañana de este miércoles en los tribunales de justicia de San José. El imputado que fue el que lo ofreció, porque a nosotros la ley nos permite determinar el cuantos de pena, que la mínima en este caso eran 20 años por el homicidio calificado, 5 por robo agraviado, el robo agravado, y nosotros podemos la posibilidad de hacerle un tercio de la pena mínima. En este caso no se le hizo ningún tercio, porque los hechos son sumamente graves. Y aparte de eso que tenemos los padres de los ofendidos, son los ofendidos que fallecidos, y la muchachita que fue herida, que era la novia sentimental del muchacho. En ese cuantos fue lo que se acordamos. El hombre de apellido Cepeda interceptó a Keylor y a su novia en una parada de autobús en Barrio Pinto de San Pedro de Montes de Oca en el 2022, e intentó abusar de la joven. Keylor forcejeó con él, y este le propinó una herida en el cuello, mientras que producto del mismo forcejeo, el ahora sentenciado resultó con una herida en el pecho. Se evita no solamente que Michelle, la víctima directa, también en este caso, tenga que venir a revivir ese hecho, revictimizándose y haciendo más duro para ella y para la familia al caso. Con esto, el proceso abreviado, cerramos el proceso, la familia tiene paz en el proceso judicial y va a tratar de salir adelante. Cepeda ahora tendrá que pagar una pena de 25 años de prisión que descontará una vez que la sentencia quede en firme. Muy contentos de verdad con la pena que alcanzamos. Creo que 25 años o 30 años, así haya sido la pena que sea, eso no nos va a devolver a nuestro hijo. Sin embargo, nos vamos felices y contentos de la pena que se impuso. Siento que tal vez dentro de este tiempo la persona imputada tal vez logre reflexionar un poco y tal vez logre cambiar, reintegrarse a la sociedad y tal vez en un futuro tal vez lo piense dos veces antes de volver a cometer un delito como este. Doña Ingrid indicó que perdonó a Cepeda. La gente piensa que es enterrar a alguien y listo, el dolor empieza a partir de ahorita, a partir del momento que usted entierra a un hijo. Es un dolor que lo llevamos a cuestas, verdad, hasta el día que dejemos de respirar. Entonces, pedirle mucho a Dios por que las leyes mejoren un poquito más y pedirle al presidente que también que se ubique un poquito con lo que son las leyes del país, verdad. Con estas palabras, don Eduardo hace un llamado de atención al presidente. Le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario. De momento, la información que tenemos, ustedes continúan con más. Gracias. Gracias.